Siempre atenta, diciendo nada Te firmé mis veinte años, te ayudé a subir perdaños Y entre copa y copa me hice necesaria Negarte ser amable, me ignoraste, solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haber tejido ya tus ganas Pero allá a las siete un punto y te vas con los niños a mi casa Cuida a ti en la cervecina de cositas clandestinas Y hasta creo haber tejido ya tus ganas Y luego un brillo de caricia Y luego un brillo de caricia Y un vestido hasta mañana Era yo quien te escogía Las flores que cada día Que enviaba hasta tus jóvenes llamadas Era yo quien te firmaba Tus abiertas Hasta eso secretaria Y la abierta se destina De las flores que las destinas Y ahora voy a estar bien callada En el principio del Cali Y ahora voy a estar bien callada Y la que escucha, escribe y calla Lo que hizo del despacho Humorada La esposa, buen soldado y enfermera y un poquito más enamorada. Es esposa o en soldado y enfermera y un poquito más enamorada. ¡Gracias!